¿Qué tal? Buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al alcalde de Río Hacha en La Guajira. El jefe de Estado le anunció al Ministerio Público que desatenderá esa solicitud. La respuesta es un extenso documento con argumentos jurídicos, pero principalmente invocó consideraciones de orden constitucional y de la Convención de los Derechos Humanos. A ver, esta noticia tiene un antecedente que hay que resaltar. Cuando el presidente fue alcalde mayor, la Procuraduría de Alejandro Ordóñez lo destituyó. José Fernando y Televidentes, luego el Consejo de Estado anuló esa decisión acogiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues es que están en riesgo, o en juego, digámoslo así, los derechos políticos, tanto del mandatario como de los electores. El presidente expresó su preocupación por la medida cautelar tomada por la Procuraduría, por cuanto, según él, va en contra del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente contenidos en el artículo 23, número 1 de la Convención ADH. Y afirmó que no está obligado a cumplir las medidas tomadas por la Procuraduría. Así las cosas el presidente de la República entiende, en virtud del control ex oficio de convencionalidad efectuado, que no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar requerida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 8. El mandatario ratificó que de hacerlo podría incurrir en un acto ilícito. Implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional, que en el futuro le sería reclamado a la República de Colombia. El ministro de Justicia explicó por qué la medida solicitada por la Procuraduría es improcedente. Recordemos que Colombia no es una isla, forma parte del sistema interamericano de derechos humanos y las disposiciones de la convención, interpretadas tal como las interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman parte del derecho interno colombiano. El jefe de Estado también recordó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló a su favor cuando, siendo alcalde de Bogotá, fue suspendido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Esto es una medida cautelar que no fue tocada en la sentencia de la Corte Interamericana. La suspensión provisional es una medida cautelar que no es una sanción. La suspensión, por lo tanto, no cabe dentro de las decisiones de la Corte Interamericana porque no lo tocó, ni en la convención tampoco, porque se habla de condenas, que no se pueden hacer condenas, de suspensión o de institución. Por lo tanto, tratar de traer, interpretando la decisión de la Corte Interamericana a una medida de suspensión provisional no es adecuado tampoco. Porque, repito, la suspensión provisional no es una sanción, es una medida cautelar de prevención cuando hay elementos que pueden mostrar que puede reiterarse la conducta o evitar y afectar la investigación. No obstante, se está tocando la sentencia de la Corte Interamericana como fundamento para no acatar una medida de suspensión provisional. El tema hoy es que hay, y eso lo sabe el gobierno, hay falta de gobernabilidad en el departamento de La Guajira desde abril de este año. El alcalde de Rihuacha no está ejerciendo el cargo porque está cumpliendo la orden de suspensión. La medida correcta que todos los presidentes y el gobierno en la institucionalidad cumplir durante 30 años es que el presidente de la República encarga a alguien mientras viene la suspensión y pide un listado al partido político del alcalde correspondiente. El presidente de la República lo que ha hecho es no cumplir la orden de encargar mientras se termina la suspensión. La procuradora respondió por el caso de La Guajira y reiteró las competencias que tiene el Ministerio Público. Expertos aseguraron que la decisión del presidente de no acatar es legal y también constitucional. José Ramiro Bermúdez, alcalde de Rihuacha, fue suspendido por tres meses por la Procuraduría porque, según el Ministerio Público, hubo irregularidades en las obras de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Una vez esa decisión se dio, el presidente de la República quedó facultado para nombrar un alcalde encargado. Esa fue precisamente la decisión que desatendió el jefe de Estado. Alirio Uribe, abogado y representante a la Cámara por el Pacto Histórico, analizó para RTBC Noticias la decisión del mandatario que califica de acertada. La convención es una ley de la República. ¿Y qué dice esta ley? Que ningún funcionario de elección popular puede ser suspendido del cargo por una autoridad administrativa. Se requiere que sea una autoridad judicial y la Procuraduría no es una autoridad judicial. En su respuesta al presidente, la Procuradora reitera que sí tiene facultades para destituir mandatarios elegidos por voto popular. Le permite a la Procuraduría General de la Nación imponer sanciones de destitución y de inhabilidad a funcionarios de elección popular y mucho más, le permite incluso la misma Corte Interamericana tomar medidas cautelares de suspensión provisional de funcionarios de elección popular. Consultamos al abogado Daniel Prado, quien llevó a la defensa del entonces alcalde mayor Gustavo Petro, cuando fue suspendido por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Una autoridad administrativa no puede sancionar a un funcionario de elección popular. Si lo llega a hacer, está voy a llenar los derechos políticos a esa persona y también a sus electores que escogieron a esa persona para que fuera en general los destinos del municipio en este caso. Por ahora, la Procuraduría General prorrogó la suspensión al alcalde de Río Hacha por tres meses más. Encuentro plenamente justificada la decisión del presidente Gustavo Petro de no cumplir una disposición de la Procuraduría en la cual se viola evidentemente la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto viene siendo reiterado. La señora Procuradora ha mostrado desacato a las órdenes internacionales del sistema interamericano, puesto que es muy clara la Convención con relación a que funcionarios o personas que ocupan cargos de elección popular no pueden ser sometidos a suspensión o destitución sin que medie una decisión de carácter penal. Eso lo sabe bien la Procuradora Cabello y sin embargo ha pasado por encima y pisoteado decisiones internacionales muy importantes en esta materia, como la que atañe precisamente al presidente Petro, quien fue objeto precisamente también de un intento por ser destituido cuando el Procurador era Ordóñez. Esa es una nefasta práctica, hay que decirlo. El gobierno nacional expidió el primer decreto dentro de la emergencia social y económica declarada en La Guajira. Nos conectamos a esta hora con John López. Buenas noches, John. ¿En qué consistió el decreto? Hola, José Fernando. Muy buenas noches. Mire, se trata del decreto 1250 que le da facultades al Ministerio de Vivienda. Tiene 23 artículos dentro de los que se destacan dos objetivos primordiales en esta declaratoria de la emergencia social y económica en el departamento de La Guajira. El primer objetivo es poder garantizar el acceso de agua potable a toda la población de La Guajira. Y el segundo, garantizar el saneamiento básico, que esto incluye por obvias razones los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado. Además, en este decreto también se dice que hay que priorizar la creación del Instituto de Aguas del departamento de La Guajira, que fue una de las promesas que hizo el presidente Gustavo Petro durante su última visita a este departamento. Se espera que en los próximos días y antes de terminar el mes de julio máximo hasta el 2 de agosto, que es cuando se vence esta declaratoria de emergencia en el departamento de La Guajira, se conozcan nuevos decretos para solucionar todas las dificultades que tiene ese departamento. Dentro de lo que faltaría está el tema de la educación, la Universidad de La Guajira, que fue otro de los compromisos que hizo el primer mandatario de los colombianos en su visita a ese departamento. Y por obvias razones todo el tema de garantizar el agua potable. Es la información que les tenemos por el momento desde la Casa de Nariño. John López, RTBC Noticias Conectados, 24-7. La democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo el Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia elaborada por la constituyente, por la Asamblea Nacional Constituyente, determinó que en Colombia la lucha por la corrupción o contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, sino la ejercen múltiples autoridades porque la lucha contra la corrupción en Colombia sobrepasa los límites casi que del mundo entero, de acuerdo con las estadísticas que al inicio de mi competencia les entregué. La Corte Constitucional avala a la constituyente de Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, cuando determinó que la investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos, así lo dice el 277 constitucional, los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación con la ratificación propia del Consejo de Estado. Y esa decisión fue ratificada por una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Y en Colombia, Estado de Derecho y Democracia, todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de Derecho de nuestro país, como es la Corte Constitucional. Me preocupa que en este momento de elecciones y de proceso electoral, se esté dando vía libre a incumplir el Estado de Derecho y la democracia y a darle a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados por la Procuraduría durante estos tres años, puedan aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse y afectar la legitimidad del ciudadano para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país. No es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se le entregue a todos estos sancionados, tranquilamente sancionados e inhabilitados por más de 30 años, la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y de su inhabilitación. Ojalá esto no sea un mal precedente y un mal ejemplo para nuestro país. La democracia se respeta, gústenos o no nos guste. La comunicación que le envió el presidente de la República a la procuradora ejerce de oficio control de convencionalidad sobre una comunicación que a su vez ella le había remitido al gobierno nacional. Y en ese sentido ha habido cuenta de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que sólo mediante decisión de un juez competente en un proceso penal se puede privar de derechos políticos a un funcionario elegido popularmente, el presidente le retornó a la procuradora la solicitud, decidida por la Procuraduría como autoridad disciplinaria, de suspender provisionalmente a un alcalde distrital. Así que cuando el presidente aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece y protege derechos políticos y que por eso tiene esa garantía de que sólo puede ser suspendido, destituido o inhabilitado por una sentencia de un juez penal, es decir, por haber cometido o que se haya comprobado que ha cometido un delito, está actuando de completa conformidad con el ordenamiento interno, incluida la Constitución y también con los compromisos internacionales del Estado colombiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!